Es lamentable, Nicole Cinci se retira de la agrupación Corazón Serrano, pero ¿cuál sería el motivo? Y es que la cantante Nicole Cinci aprovechó uno de sus últimos conciertos en Bajo Piura para brindar un mensaje a todos los fanáticos de Corazón Serrano y anunciar de manera oficial que se alejará de la agrupación. Diciendo esto, tras nueve años, agradecer a la Escuela Musical Corazón Serrano. Para mí ha sido un honor y un orgullo haber pertenecido a esta hermosa agrupación. Un sueño hecho realidad, agradezco a mis padres musicales Edwin, Lorenzo e Irma Guerrero, fue lo que expresó en un principio la artista. Momentos después, detalló que su salida del grupo es una decisión que tomó pensando en su hijo, por lo que se empezó a especular que la cantante quiere aprovechar todo el tiempo que pueda con su pequeño, debido a que las giras y sus trabajos con la agrupación le impedían pasar tiempo en su hogar. Por lo que añadió lo siguiente, quiero también mandar un saludo a mi familia en Lima y a mi hijito. Toda decisión que tomo es para él y porque pienso en él, lo quiero muchísimo, muchas gracias. Fue lo que mencionó la queridísima Nicole Stinchy en una de sus últimas presentaciones con la agrupación. De momento no se conoce y no se han comunicado los proyectos a futuro de la cantante. Seguramente lo hará en los próximos días o tal vez se tomará un descanso por el momento. Sea cual sea su decisión, desde aquí le deseamos los mejores éxitos. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.